hola buenas tardes a todo el mundo bueno vamos a empezar en un par de minutos vamos a... hola buenas tardes vamos a dejar que la gente se vaya conectando hola a todo el mundo bueno buenas tardes voy a dar a Aldara que se está conectando imagino que me escucháis perfectamente hola Javier hola Aldara buenas tardes qué tal bienvenida a Nebrija muchas gracias ¿cómo estás? ¿preparado ya para la sesión? sí 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 bueno fenomenal vamos a dar ahora un segundito para ver si se acaba de conectar la gente y si no empezamos puntuales para que no no nos corra el tiempo que ya sabemos que aquí en instagram nos dejan una hora máximo a ver os voy contando yo mientras tanto mientras se va conectando la gente bienvenidos a esta segunda sesión del Nebrija Alumni Programme seguimos en la fase 1 identificar el talento y hoy Javier está con nosotros para ayudarnos a contestar algunas preguntas pues como en qué soy mejor que otros candidatos cómo buscan de mí las empresas cómo hago buenos contactos profesionales cómo me vendo cómo puedo identificar aquellas cosas que me diferencian de los demás la sesión de hoy es no busques empleo haz que el empleo te encuentre que seguro que es un deseo que tenemos muchos cuando cuando nuestros espectadores que dirán quiero encontrar trabajo pero qué maravilloso sería que me lo ofreciesen de repente pero para eso hay un trabajo previo que hay que ir gestando hay que ir cultivando poco a poco javier corral es consultor de marca personal y linkedin y actualmente combina proyectos empresariales propios con su labor como asesor educativo igualmente presta servicios también como consultor de marca personal ha sido director regional director de expansión y director de marketing en empresas como común abacus virson y santillana no es así javier efectivamente pues por mi parte te doy la bienvenida al nebrija alumni program y a nebrija tenemos muchas ganas de escucharte yo no te robo más tiempo para que nos puedas ya enseñar cómo es eso de que es posible que el empleo te encuentre a ti eso es bueno primero de todo gracias gracias por invitarme por invitarme me gusta me gusta poder participar estar estar aquí charlando un rato con todos los alumnos voy a empezar por el título de la charla no busques empleo haz que el empleo te encuentre no tengo superpoderes no hay una fórmula mágica para eso tampoco quiero vender la moto a nadie pero sí que pasa 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 mucho y cada vez pasa más con todo esto no quiero decir en absoluto que dejéis de gustar empleo y formas tradicionales las formas estándar que siguen funcionando no es la única vía de acceso al empleo de mejorar la empleabilidad pero sí que y como al dar acaba acaba de contarnos trabajando de una determinada manera con una determinada estrategia esas cosas suceden y suceden cada vez más el mundo ha cambiado mucho como que nos iba a decir todo lo que ha cambiado el último año y las formas de buscar empleo han cambiado sustancialmente ahora hay muchas muchas herramientas la digitalización ha venido a sobrevenida quizá ha sido positivo porque también el mundo del reclutamiento quizá era demasiado tradicional muchas cosas mucha entrevista presencial simplemente ir a charlar con el entrevistador una volver a otra entrevista volver a otra entrevista esto está cambiando y en ese sentido el tener una buena presencia en redes tener una marcada ahora hablaremos sobre eso tener una marca una marca personal interesante hace que que es lo ideal que es el estadio ideal que no sólo tú busques empleos sino una empresa se pueda en contacto contigo aunque busquen un colaborador y te llamen a ti o que alguien que sabe a qué te dedicas que compartes qué sabes hacerte se ponga en contacto conmigo o simplemente te surjan que es una bonatía de empleo ahora que tus clientes que directamente no trabajes para una empresa sino que prestes un servicio la gente te contacta y solicita tus servicios eso pasa pasa cada día más es una vía de empleo que cada vez es más es más evidente y es más habitual hay muchas personas y cada vez van a ir creciendo este grupo que ni siquiera trabajan para una empresa en concreto sino que colaboran con varias empresas a vez con varios proyectos a la vez o prestar servicio a pymes a personas o empresas a la vez o sea lo que sí que está claro estamos todos de acuerdo es que lo de incorporarse una empresa con 22 años y hacer carrera durante 40 o 50 años eso ya no pasa ya no pasaba y ya no va a pasar nunca más lo vínculo también al tema de la formación tener un título universitario que te garantice ya no que te garantice un empleo porque no lo garantiza sino que esa sea tu profesión para siempre lo que estudias de la universidad tampoco tampoco ocurre ahora ni va a seguir ocurriendo o sea una cosa que tenéis que tener clarísima que también es interesante que también es chulo que vuestra carrera profesional va a cambiar o sea ahora tenéis una formación pero el mercado la situación los proyectos os van a ya no sirve ir actualizando sobre algo que estudiasteis con 20 años sino que seguramente os vais a la palabra típica reinventar varias veces a lo largo de vuestra carrera profesional y eso es eso es algo que luego veremos que las empresas buscan eso es la capacidad de le llaman en palabras inglesas no pero al final es lo de la capacidad eso de de montar de profesión de funciones utilizando el aprendizaje previo obviamente pero ya no se trata sólo de ir actualizando eso ya ya no existe he hablado de la pandemia como no trataba de evitar hablar de la pandemia pero estaba mirando algunos datos pensando en la charla claro se ha reducido las ofertas de empleo en infojobs por ejemplo que es la vía tradicional mucha gente piensa buscar empleo en infojobs han bajado las ofertas en el último año más de un 40% hay buenas y malas noticias para eso donde más más de un 67% de esas ofertas en las que no se solicita ningún tipo de para gente sin formación sin estudios para los universitarios universitarios eso mejora es solo y al solo lo pongo contra las comillas del mundo solo un 30% dentro de que ha bajado donde menos ha bajado en la reducción de ofertas de empleo es en nuestro perfil para gente con estudios o estudios universitarios comentaros también sobre toda la charla yo me envalo mucho y puedo hablar de muchas cosas y tengo un guión justamente para no dispersarme en exceso pero también pensaba que me gustaría a mí que me contara en una charla como esta y es intentar ser lo más práctico posible un poco el marco y luego iremos a cosas prácticas que podéis hacer hoy esta tarde para empezar a mejorar vuestra presencia en red nuestra marca personal mostraros vuestro talento y aumentar vuestras oportunidades de empleo dicho esto que yo intento que sea lo más práctico posible voy a tratar de estar 40 45 minutos y dejar espacio a lo que me parece fundamental es darme preguntéis a abrir un turno de preguntas al final durante toda la exposición de este directo pararme en cualquier momento me escribís yo leo las preguntas o os doy paso si tenéis una pregunta puntual yo estoy abierto a que sea más dinámico me preguntéis pero no constantemente o sea lo que quiero deciros y ya avanzamos que penséis que al final dejaremos un cuarto de hora 20 minutos para que me preguntéis lo que queráis o cosas que no hayan quedado claras o sea que saber que no sólo voy a hablar sino que quiero que participéis creo que va a ser lo más interesante y si hay algo muy concreto durante mi exposición que queréis una aclaración o que os explique yo encantado bueno lo que lo que lo que os comentaba también habréis escuchado decir eso lo que digo de reinvención profesional también hay datos de del banco mundial que es el más del yo tengo dos hijos vale uno de 12 uno de seis y medio casi siete de lo que ellos van a trabajar el 70% de las cosas para las que van a trabajar ellos y sus compañeros de clase todavía no existen todavía no se han inventado eso lo habréis escuchado muchas veces es cierto que nos iba a decir a muchos no como nos ha cambiado la vida en un año pues imaginaros aquí a 5 10 15 años con lo cual es complicado que ahora sepáis a qué os vais a dedicar o qué os queréis dedicar para siempre creo que tenéis que plantearos más los siguientes pasos eso también me parece algo interesante tenéis un mundo de posibilidades por delante o sea no sólo se están destruyendo empleo que también pero a veces se dice no que la digitalización se ha cargado el empleo no es del todo cierto no sé si el titular es una forma algo demagógica de decirlo la digitalización es obviamente estar reduciendo mucho los trabajos rutinarios los trabajos de menor calificación sí calificación graduación sobre todo todos aquellos que implican un acto mecánico una repetición eso sí que es una apisonadora la digitalización pero por contra se están abriendo un montón de posibilidades un montón de hecho en campos más técnicos y más digitales la demanda ha sido estando muy por encima de la oferta o sea hay muchas empresas que no encuentran el personal apropiado hasta ahora claro en un país como era España donde había un gran peso de ladrilla y un gran peso del del turismo y del sol claro la digitalización todavía no cubre todo ese empleo que se está destruyendo en esos dos pero que sepáis que no es cierto que la digitalización acaba con el empleo sino que se está abriendo unas perspectivas por delante que son alucinantes en ese sentido un informe de linkedin de hace 15 días sectores que más van a crecer o que más se están demandando este año y en los próximos meses lo digo para que veáis si os podéis ubicar en uno de estos porque aquí son nichos donde el empleo no deja de crecer son 15 y es educación profesionales médicos especializados personal de apoyo médico comercio electrónico servicio de atención al cliente sector inmobiliario expertos en marketing digital negocios tecnología como categoría en general venta minorista trabajadores autónomos especializados en contenido digital profesionales de la salud mental ingeniería especializada mentores personales y profesionales y ciencia de datos y inteligencia artificial destacaría dos dos cosas en esto tecnología digitalización y el factor humano en combinación aquí es donde podéis incidir la búsqueda vamos a las preguntas que comentaba el dar al principio en que en que soy mejor que otros candidatos esto es complicado ¿no? que ahora no sé cuántos años tendréis 20, 22 30 los que tengáis un periodo de búsqueda profesional ¿no? en que soy mejor que otros candidatos esto es muy complicado no lo sé yo no sabría decir en que soy yo mejor que otros candidatos en este punto de conocimiento lo que tenéis que no se trata de de lo que sabes sino de quién eres o sea lo que tienes que tener en cuenta aquí no es en que eres mejor que otros candidatos sino que te centres tú ¿cuál es tu característica una o dos en las que te debes te debes concentrar? ¿qué te hace diferente a ti del resto? ¿de la misma gente que ha estudiado cosas similares que tienen que ha estudiado lo mismo que tienen características similares ¿en qué eres tú mejor? sin generalizar y aquí es importante porque no cierra puertas importante no cierra puertas sino que la sabes cuanto más específico y concreto seas mejor quiero decir os pongo un ejemplo las marcas comerciales suelen basarse en las que las que nos vienen todos a la mente las las punteras las que son recordadas suelen asociarse a una dos características máximo os pongo algún ejemplo por ejemplo automoción vol seguridad apple innovación diseño louis buitón nos viene nos viene lujo una o dos características máximas igual en temas de búsqueda de empleo no tratéis de ser demasiado generalistas es decir hay un estudio que hicieron recientemente también en la escuela de negocios de stanford egresados egresados de su mba y luego estudiaron su trayectoria profesional posterior o su éxito profesional donde se habían ubicado la mayoría de candidatos que se presentaron a los procesos de selección como especializados y competentes en pocas habilidades concretas triunfaban mucho más que aquellos que decían que tenían un nivel medio de competencia en muchas áreas en muchas habilidades insisto ahora podéis pensar un poco de todo me voy a presentar como que soy una visión transversal es mucho mejor que dentro de vuestras habilidades de vuestras competencias decidáis elijáis penséis reflexionéis con honestidad una o dos en las que sois o consideréis que sois especialmente buenos y os concentréis en esas insisto esto no cierra puertas sino que las abre dicho esto vinculo también en el caso de que lleguéis a una entrevista de selección por estas cosas tampoco tenéis que ir y explicar todas las competencias o sea la entrevista para que consigáis empleo la entrevista no tiene que ser o sea tenéis que agarrar la vuelta no tiene que ser ir a explicar todas estas competencias todo lo que sabéis hacer sino quiénes sois os explico si os citan para una entrevista de selección quitando que os hagan alguna pregunta en concreto ya suponen ya saben que tenéis las competencias necesarias para ese puesto por eso os han citado la entrevista o si más no creen que las podéis adquirir en la entrevista lo que tenéis que centraros se van a centrar más lo que van a buscar lo que os van a evaluar en última instancia es que se vais a saber si vais a encajar con la empresa si vais a encajar con los valores de la empresa con el comportamiento vuestra actitud vuestra ética se van a fijar mucho más en la entrevista en la entrevista en esos puntos que no en la competencia de las habilidades que tengáis eso tenerlo para conseguir la entrevista centrar el tiro fijaros basaros en una o dos competencias fundamentales que tengáis sobre todo si tenéis más de dos o más de uno o más de dos centraros en aquella que dispara directamente a la posición ofertada y dos tampoco vayáis a la entrevista a explicar en exceso todas las competencias porque se presupone que ya las tenéis o que vais a ser capaces de tenerlas sino que sobre todo tener en cuenta que lo que os van a evaluar es si vosotros como persona encajáis en la empresa ¿qué buscan las empresas? pues además de estas características algo que van a buscar a medio largo plazo es lo de las palabras inglesas que al principio lo han dicho obscaling y reskaling que básicamente es que tengáis la capacidad de seguir aprendiendo de adquirir nuevas habilidades y de adquirir nuevas habilidades que os permitan cambios de posición ¿vale? insisto la rigidez en el empleo y la posición eso eso ha desaparecido ¿cómo me vendo? que es otra otra pregunta ¿qué puedo hacer para venderme? pues con esto vuelvo a lo mismo intentar ser concreto tenéis que intentar ofrecer y luego personalizaremos a cómo mostrar esto antes de la entrevista o sea directamente para generarlas ¿vale? lo que yo comentaba de no busques empleados que te encuentre pues cómo dar a conocer todo esto en vuestros perfiles en redes sociales pero ya pongamos por ejemplo en la entrevista lo que no tenéis que hacer tampoco o sea o lo que sí que tenéis que hacer perdón es ser lo más concretos posible vuelvo a lo mismo no dispersaros y lo que tenéis que más que explicaciones o argumentaciones lo que tenéis que trasladar son logros concretos datos concretos y hechos concretos por ejemplo aumenté la productividad un 15% o si es para una posición de recursos humanos pues en mi posición anterior había una rotación de personal de tal porcentaje y lo reduje en tal porcentaje o apliqué lo que fuera y aumentó el porcentaje de ventas en este número no digáis que sois buenos en sino que aportar un dato algo palpable que dé constancia de eso eso es fundamental para los entrevistadores insisto todo esto lo que tenéis que hacer es introspección hacia adentro o sea no hableis tanto de habilidades o de las cosas que sabéis hacer sino explicar las cosas que habéis hecho ¿vale? intentar que habéis hecho que os habéis formado al respecto pero intentar ser concretos aportar datos e insisto sobre todo es esos datos vincularlos a algo en concreto a la gente le gusta y los entrevistadores también nos encantan las historias o sea no tanto de me he formado en soy especialista en sino sé hacer esta cosa o hice esta cosa o durante la carrera estudié tal cosa que me permitió tal ser lo más concretos posibles básicamente lo que cualquier un entrevistador os va a valorar tres cosas y cambiamos de punto si tienes las competencias necesarias para ese puesto si tienes la actitud y la motivación necesaria para hacerlo bien y si encajarás en la empresa ¿vale? recordar estas tres cosas para saber todo esto y ya vamos a algo un poquito un poquito práctico yo lo que recomiendo siempre como comentaba Aldara al principio yo soy consultor de gente que quiere aprovechar su presencia en redes sociales y dentro de las redes sociales en temas de empleos Linkedin pues utilizar su perfil en Linkedin para encontrar empleo si no para encontrarlo para aumentar su empleabilidad a este respecto Linkedin tiene más de 700 millones de cuentas en el mundo en España son más de 27 millones de usuarios con lo cual que caigan en vuestro perfil y y os llamen para un trabajo solo hay dos opciones para eso aunque sea un milagro o que hayáis hecho hayáis atraído una mirada al perfil ¿cómo se hace eso? eso se puede hacer se puede conseguir insisto yo hay muchas redes sociales y no sé yo trabajo con empresas particulares de todo tipo hay gente que lo que quiere pues es captar clientes para un pequeño e-commerce que tiene pues mira a ti te funciona mejor Instagram yo atención al cliente pues mejor Twitter empleo Linkedin no sé si tenéis perfil de Linkedin si o no si no ya tardáis perfil de Linkedin nos puede servir o en temas de empleo sirve para dos cosas fundamentalmente una si yo aplico una oferta de trabajo en el 90% de las de las situaciones me van a revisar el perfil si es a través de una oferta interna de Linkedin sin ninguna duda en el 100% o sea lo primero que van a hacer es revisaros el perfil de Linkedin si si es si es una oferta externa igualmente en el 90% de los casos os van a revisar vuestra presencia en redes y en tema de empleo vuestro perfil de Linkedin además si ponéis vuestro nombre y apellidos en Google y le dais a buscar a no ser que seáis un deportista de élite o algún artista vuestra primera entrada seguro va a ser el perfil de Linkedin con lo cual para dos cosas uno en el caso de que os presentéis a una oferta de trabajo lo que os comentaba os van a revisar las redes sociales el perfil de Linkedin lo primero lo que la página principal de vuestro perfil eso tiene que estar completado correctamente que es completado correctamente no y a ver si me explico no leído para ojos humanos que también que sea entendible sino como Linkedin extrae la información del perfil las empresas de selección tienen gente los reclutadores que se dedican específicamente a buscar perfiles en Linkedin claro ellos no hacen pues si quieren contratar a un experto en gestor de un ejecutivo de cuentas de una agencia de publicidad no van saltando perfil a perfil hasta que encuentran a uno que dice no este parece encajar no funciona así obviamente ellos lo que hacen en cuentas cuentas de pago de privadas de los reclutadores lo que hacen es utilizar filtros de búsqueda tienen unas opciones diferentes a las cuentas habituales y lo que hacen es utilizar y esta es una parte fundamental palabras claves voy a dar solicitud a la gente que se está que querrá preguntar palabras claves os digo cómo funciona imaginaros ellos lo que hacen y ahora os plantearé un ejercicio práctico ellos lo que hacen es utilizar para una posición las cosas que están buscando por ejemplo director de marketing de tal sector de tal área con estas competencias digitales de tal producto que haya gestionado un equipo de tantas personas tantos años de experiencia y este área geográfica buscar de ahí sale un listado de perfiles ese listado de perfiles si revisan si lo miran uno a uno y van eligiendo y van llamando a entrevista ¿qué hay que hacer para salir en ese listado? esto es lo importante que es lo que tenéis que hacer la reflexión con vosotros mismos y ahora vamos al ejercicio práctico una cosa previa errores evitar el perfil de linkedin el perfil de linkedin no sustituye al currículum no ¿vale? no no es un corte y pega del currículum eso es un error básico es algo más un perfil de linkedin cuenta cuenta quién eres dónde has trabajado etcétera etcétera pero no es un corte y pega del currículum porque además y ahora lo veremos también tiene un punto aspiracional no se trata de explicar qué has hecho sino qué ofreces qué buscas dónde te ves qué quieres conseguir recordar eso no es un corte y pega del perfil de linkedin de vuestro currículum y segunda cosa tampoco tampoco no pretendáis no intentéis que sustituya la entrevista insisto millones de cuentas millones de perfiles a revisar si hay un exceso de texto si hay un exceso de chapa van a saltar al siguiente perfil el perfil de linkedin no sustituye la entrevista debe servir el objetivo en temas de empleo es que os llamen a entrevista el perfil debe servir o debería servir para generaros entrevistas ¿sí? si le solicitudes os acepto todos hago un pequeño parón debe servir para que os llamen a entrevistas ¿vale? recordar no es un corte y pega sino que os llamen a entrevistas luego ya en la entrevista ya lo explicas todo ¿de acuerdo? alguna pregunta hasta aquí y os planteo el ejercicio práctico sobre el perfil creo que la estamos vamos a seguir lo que lo que os comentaba tener claro esas dos cosas no es un corte y pega y no sustituye la entrevista lo que decía lo que tenéis que hacer para generar para conseguir oportunidades en linkedin de empleo es que vuestro perfil salga en esas búsquedas como ya es lo del ejercicio que ahora os comento esa información esos campos de búsqueda sobre todo hay dos campos principales donde extraen esa información espera que estoy intentando un segundo vale de donde salgan eso que es el titular el titular es lo que sale justo debajo vuestro nombre y otra cosa importante es el acerca de el acerca de es el extracto acerca de lo que yo siempre digo a la gente con la que trabajo eso no no es por ejemplo en el titular vamos por partes titular hay mucha gente lo que hace es poner su última posición o la oposición o la oposición que está ocupando en ese momento eso es un error no es un error hay que poner más cosas es decir pues ya a casos extremos ¿eh? debajo del nombre no debéis poner estudiante de publicidad o estudiante todavía todavía tendría un pase pero no pongáis estudiante de publicidad de relaciones públicas o no pongáis desempleado o no pongáis en búsqueda activa de empleo porque un 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 reclutador lo que va a hacer o sea un reclutador no pone a buscar para una posición no escribe desempleado o sea o no está buscando no pone en búsqueda activa de empleo ahí lo que tienes que poner es justamente lo que quieres conseguir lo que ofreces a la posición donde estás buscando otro ejemplo imaginar un chico o una chica que está trabajando de camarero o de camarera mientras está estudiando el grado perfecto en el titular no debes poner o no debería poner solo camarero o camarera sino añadir una o dos posiciones de lo que está buscando lo que quiere hacer porque si no imaginaros una una chica que está acabando y quiere trabajar en gestor de no sé en un banco de atención al cliente bancario o en contabilidad en un en un despacho de economistas si tú ahí solo pones camarero o camarera nunca vas a aparecer en las búsquedas cuando estén buscando a gente de gestión de atención en pues eso de atención bancaria o una o otro caso un chico o una chica que esté trabajando en una agencia de publicidad es ejecutivo de cuentas pero está acabando un máster o está acabando una formación porque lo que quiere después de años de experiencia ser el director del departamento el director de marketing digital de una agencia o el director de la agencia si debajo de su nombre en el titular solo tienes puesto ejecutivo de cuentas si el reclutador está buscando directores de agencia o directores de marketing digital tú no vas a aparecer en la búsqueda con coherencia tampoco puedes poner camarero o camarera director de multinacional o sea siempre tienen que ser los siguientes pasos o con honestidad lo que tu formación lo que tus competencias te permiten lo insisto no se trata de poner tu última posición sino dos tienes que añadir aquí la parte aspiracional lo siguiente que quieres hacer lo que quieres buscar y lo segundo que es el extracto el acerca de que aquí también es muy importante porque voy a algo que os estoy diciendo durante todo el tiempo tienes que ser lo más concreto posible insisto en no cierra puertas sino que os favorece y os dispara la empleabilidad ¿qué quiero decir con lo más concreto posible? no sirve poner me gustan las ventas apasionado imaginarlo el típico redactado pues me llamo Pepe tengo formación en marketing llevo dos años trabajando en una agencia y me gustan los retos y me encanta aprender cosas nuevas eso suena muy bien y si lo lees es estupendo y además te define pero así nunca vas a aparecer en las búsquedas quiero decir eso no significa nada un reclutador no busca a alguien o sea tengo experiencia en ventas el reclutador no busca a alguien con experiencia en ventas si tienes experiencia en ventas lo que debes poner es ¿qué? ¿qué has vendido? ¿en qué sector? ¿en qué empresa? ¿qué volumen? ¿en qué área geográfica? offline online ¿con qué técnicas? me gusta el trato con personas no significa nada las empresas de selección el reclutador no va a buscar a alguien que le guste el trato con personas ¿qué significa eso? ¿has trabajado con personas? selección formación gestión gestión de gestión de equipo retención de talento políticas retributivas no lo sé ¿qué significa trabajo en equipo? insisto debe ser leído puedes hacer una introducción pues soy Susana acabo de he acabado el grado lo he compatibilizado con unas prácticas en no sé qué y pues me gusta tal sector ¿vale? y despedir con lo típico para que sea agradable la lectura y además pues es un coche de una persona curiosa inquieta y vale genial pero entremedio tienes que ser lo más concreto posible de qué sabes hacer qué puedes hacer qué estás buscando y para esto lo del ejercicio algo que podéis hacer ya esta tarde con vosotros mismos cogéis un papel un boli y es imaginar o pensar dónde os gustaría trabajar qué empresa qué sector haciendo qué qué cargo imaginar uno o dos trabajos que por vuestra formación vuestra experiencia vuestras inquietudes que queráis queráis hacer estéis en búsqueda y ahora poneros en el papel de el reclutador vosotros estáis delante de una pantalla tenéis una cuenta de estas de Linkedin con todos los filtros de búsqueda y tenéis que encontrar una persona para eso si tú fueras el reclutador y sólo pudieras usar seis siete palabras ¿cuáles serían? las piensas las escribes y paso dos esas palabras están ahora en estos momentos a las siete y cuatro minutos en vuestro perfil en vuestra descripción si es que no no salgáis corriendo de la sesión si es que no en cuanto acabe la charla ir y cambiarlo porque si no nunca vais a aparecer en las búsquedas para esa posición ¿sí? consejos empezar de lo más genérico a lo más concreto pues como lo tengáis ahora pues mira pues he estudiado esto tengo experiencia en tal cosa no siempre es fácil hacerlo a lo concreto de primera vez e ir haciéndolo por capas pues me llamo Javier soy licenciado en tal cosa y tengo experiencia en este tipo de empresa segunda lectura me llamo Javier soy licenciado en tal cosa tengo experiencia en esta empresa en esta empresa en esta empresa en este sector en este sector tercera lectura en esta empresa que hice esto y en esta que hice esto una lectura más y luego pues esto concreto esto concreto ir bajando de lo genérico a lo concreto porque igual de inicio a veces es llegar a la concreción pues supone eso y ir añadiendo a veces capas es una forma sencilla de hacerlo pero sobre todo la cosa que tienes que hacer que es básica que es fundamental el autoconocimiento el autoconocimiento sirve primero que penséis donde os gustaría que queréis hacer que lo tengáis claro que sea coherente insisto con lo que con quienes sois con lo que habéis estudiado con lo que os gusta con lo que os veis capacitado si tú tuvieras que contratar a una persona para eso con qué palabras la buscarías pues corriendo a ponerlo en vuestro perfil y estamos en la primera fase de LinkedIn que os he dicho que eran dos una era si os apuntáis a una oferta de trabajo os lo van a revisar si están buscando pues para que os revisen vuestro perfil tenéis que usar esta forma de añadir palabras etcétera y luego está la segunda parte lo que he comentado al principio que es el que lo ponía así como como título que también era un poco un cliffhanger no hagas que el trabajo te busque no busques trabajo que el trabajo te busque a ti eso pasa insisto pasa y cada vez más y cada vez va a ir creciendo más no voy a decir que las apuntarse a una oferta de empleo no sea una vía para encontrar trabajo pero también hay un estudio reciente el último año en el año de en el año de de la pandemia más del 60% más del 60% de las personas que que encontraron empleo fue a través de contactos luego hay un porcentaje es un 20 y pico que es a través de internet etcétera pero más del 60% a través de contactos seguramente quizás un poco elevado por el contexto de pandemia quizá pero los contactos siguen siendo y van a seguir siendo la red o la forma principal de encontrar empleo ¿cómo se consiguen contactos? a través de internet primero pues eso es lo típico tenéis que no habéis escuchado la palabra hay que hacer networking sobre el sobre el networking hay un par de cosas una que es fundamental que también frase poderosa a recordar networking no es pedir ¿vale? el networking voy a hacer networking y empiezo a enviar currículums a todo el mundo networking no es pedir la frase a a tatuarse es el networking comienza dando networking comienza ofreciendo tú tienes que dar y dar y ofrecer y ayudar y compartir y enseñar y compartir y dar y ayudar una vez y otra vez y otra vez y otra vez importante de forma totalmente desinteresada cuando repitas eso muchas veces todo eso va a volver a vosotros seguro seguro cuando tengáis una necesidad va a volver a vosotros cuando solicitéis algo va a volver a vosotros networking no es enviar invitaciones a saco a todo el mundo en linkedin a todos los reclutadores me aceptan y le envío el currículo no solo no funciona es una castaña y es contraproducente el networking insisto tatuar networking comienza dando ¿cómo? en linkedin hay varias cosas de hacerlo en redes sociales lo que pone a girar todo esto es el contenido lo que os cuenta de las dos vías de linkedin la primera lo que hemos hecho es fachada es chape y pintura imaginar que vosotros sois un negocio o sea estáis montando un negocio en este caso el negocio es vosotros sois vosotros os estáis ofreciendo vosotros la primera fase es linkedin es la calle comercial principal de una gran ciudad y habéis alquilado un local para montar vuestro negocio que sois que sois vosotros mismos la primera parte es lo de lo voy a rotular le voy a dar presencia lo voy a pintar lo reformo por dentro algo que sea atractivo algo que la gente venga y lo visite una vez que están dentro si lo tenemos vacío también lo que puede pasar es que la gente mire y diga vale es muy chulo he estado aquí pero que se ofrece aquí que se vende que es lo que se cuál es el servicio que se ofrece aquí esto es el contenido y es algo que el linkedin pone a girar toda la rueda insisto lo de que entre 700 millones un headhunter te ofrezca a ti un empleo o es milagro o algo que se le aproxima o es porque has trabajado muy bien la estrategia de contenidos que es trabajar bien la estrategia de contenidos no sirve simplemente ya decía que no es un corte y peda el currículo no sirve simplemente pongo mi experiencia pongo allí mis estudios y a la venda recibir ofertas eso puede pasar pero eso se acelera infinitamente si atraigo miradas y atraer miradas es a través del contenido el contenido se basa en no decir no o sea no se trata solo de decir qué eres que eso están los títulos sino quién eres lo que tienes que hacer es regalar lo que sabes hacer regalar tus contenidos si sabes sobre un tema habla sobre ese tema y no debe ser tampoco un public reportaje no debe ser autobombo yo soy muy bueno haciendo esto sino la publicación tiene que ser en qué aporto qué enseño qué mejoro a los demás por un ejemplo algo que hayas hecho no solo los aciertos que la gente que solo habla de lo chulo y lo estupendo que es al final crea desapego sino las cosas que no salieron bien el proceso de selección donde no te cogieron la empresa el proyecto que empezaste y fracaso insisto lo que tienes que hacer es regalar lo que sabes hacer y eso sostenerlo en el tiempo también es un poco como hacer deporte hay que trabajar a medio largo plazo no sirve publicar mucho tres días y no hacer nada es como ir al gimnasio dos o tres veces por semana pero mantenerlo en el tiempo eso es lo que hace girar todo si esas publicaciones haces que la gente participe que la gente comente al principio tu perfil lo visitan tres personas luego son cinco luego son diez y acaban siendo miles ¿vale? importante también de ese contenido no se trata de que sea excesivamente académico de que es magnífico todo lo que sea hacer y acaba en un punto final tiene que acabar en una llamada a la acción ¿qué te ha parecido? has pasado por un caso similar ¿qué me puedes aportar? ¿en quién me equivoqué? ¿cuál es tu experiencia? tienes que crear comunidad ¿vale? si es como empiezas a hacer contactos de interés y otra cosa igual tampoco sirve igual que no cuelgas ahí tu experiencia y te llaman tampoco sirve pongo mi contenido y a esperar que todo el mundo diga lo guapo que soy y me empiecen a comentar y tu contenido es estupendo es una relación también de dos van hacia dos lados si tú quieres que vengan si quieres que participen ves y participa otra cosa que tenéis que hacer cuando tengáis esa posición esos sectores donde os gustaría trabajar ¿qué personas son referentes en ese sector? ¿qué empresas? ¿dónde os gustaría trabajar? ¿cuál es en concreto? ir a esas empresas ir a esas personas dentro de las empresas seguir las publicaciones de la empresa seguir a la gente que trabaja en esa empresa leer sus una tarea vuestra a diario es leer esas publicaciones y comentarlas y comentarlas con un cierto grado de interés no basta decir uy que chulo punto y mañana vuelvo uy que chulo punto o un gracias 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 os comento por qué es algo muy simple se llama sentido común que en las redes también existen si tú a una persona le vas dejando con regularidad comentarios de cierto interés sobre tus publicaciones gracias por esto me ha gustado mucho tu punto de vista ¿qué va a pasar? si a mí alguien en mis publicaciones durante dos o tres días me deja algo de calidad de calidad es simplemente que se nota que es sincero y reflexivo ¿qué haces tú inmediatamente? ir a su perfil ir a ver quién es en qué trabaja qué sabe hacer qué contenido comparte así es como se crean los contactos insisto dar, 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 dar sostenerlo en el tiempo no esperar también hay que ser activo y entonces llegado el momento es cuando puedes empezar a pedir y sobre todo es cuando te ofrecen cosas ¿vale? siempre digo a los clientes con los que trabajo marca personal tengo siempre habilidades porque cuando les explico todo esto la pregunta sencilla es ¿por qué me has contratado a mí? o sea ¿por qué me has llamado a mí? ¿para qué me encargue de esto contigo? y la respuesta es pues por lo que vi en tu perfil por las cosas que explicas por las cosas que sabes hacer por la gente que has ayudado trasladar eso a vuestros perfiles a vuestra búsqueda de empleo a vuestra búsqueda de oportunidades a vuestra búsqueda de clientes de colegas de socios tenéis que hacer exactamente lo mismo e insisto y esto es lo espero no desinflar expectativas esto no pasa es lo que no pasa de la noche a la mañana o sea no abandonéis al participar en entrevistas de selección porque es lo que yo os cuento no pasa de la noche a la mañana pero es la cosa es la parte más chula y ahí en redes en el mundo digital tenéis un montón de oportunidades un montón flotando no quiero aburrir podría contar casos concretos de perfiles para que sigáis de gente que trabajando de esta manera les han ofrecido trabajos trabajos muy chulos en algunos casos o colaboraciones muy chulas en algunos casos sin buscar con una estrategia pero no han sido ellos quienes lo han solicitado sino que se los han ofrecido ¿de acuerdo? no me quiero enrollar porque decía al principio que sí que es importante o me gustaría que participárais entonces si queréis leo preguntas os conectáis mira compartir contenido ¿de qué? ¿de qué sabemos hacer en general o comentarlo en lo que queremos encontrar como empleo sector? sobre lo que tú sabes evidentemente pues a mí me gustaría trabajar de diseñadora gráfica diseñadora de cómics pues habla sobre el sector cuáles son tus favoritos qué autores son tus favoritos comparte tus bocetos tus técnicas insisto no te guardes nada o sea si tienes una cosa que mejora un proceso cuéntalo ¿vale? y eso es lo que hace que pues cuando yo que soy un diseñador gráfico cuando una empresa está pensando en cambiar su imagen corporativa lo que puede hacer es colgar un anuncio que también pasa o decir o sea si yo es que tengo como contacto a tal persona y a tal persona que son diseñadores que siguen sus publicaciones que son fantástimas lo primero que voy a hacer antes de sacarlo o el proceso fuera es contactarlos a ellos ¿sí? más preguntas a ver vamos a ¿tenéis alguna pregunta más sobre esta parte? venga que es el el momento la persona voy volviendo hacia atrás tenemos que contestar cuando nos dicen háblame de ti para eso es fundamental y esto es transversal las entrevistas se preparan se preparan una a una se preparan una a una y en concreto o sea el háblame de ti nos puede pillar en pañales porque se lo van a preguntar siempre y al prepararlas uno a uno cuando dices ¿tienes tú alguna pregunta hacia mí? la respuesta siempre tiene que ser que sí y para eso tenéis que hacer dos cosas uno realmente estudiar la empresa para la que vais a hacer la entrevista quiénes son a qué se dedican y si podéis usar insisto a las cosas concretas pues mira hace tres meses sacaron un nuevo proyecto adelante o abrieron una oficina en tal país y dices ah pues he visto que hace tres semanas montáis este instal proyecto mi posición tiene algo que ver sobre eso ser concreto sobre la empresa igual que vosotros no queréis ser un candidato más que el entrevistador piense que esa entrevista la estás haciendo para ellos que no es una más o que no estás haciendo ronda de entrevistas sino que es para ellos y luego sobre eso que me lo sí que me lo han notado antes porque también me suelen preguntar mucho de cuando me dicen eso ¿tienes alguna pregunta para mí? siempre tienes que decir que sí o sea decir que no es un error y al preguntar jamás preguntéis ahí de ¿y cuándo son las vacaciones? o cómo os organizáis para comer eso no es el momento lo que tenéis que preguntar ahí son cosas como ¿cuáles son los...? anotar si queréis ¿cuáles son los tres principales retos para la persona que ocupe este puesto? o si yo me incorporo ¿cuáles son los tres principales retos que voy a tener que enfrentarme? y eso va ligado a otra que también es muy buena que es imaginar que soy yo el seleccionador que me incorporo ¿qué debería haber conseguido en los próximos seis meses para que penséis que ha sido un éxito mi incorporación? o de aquí a medio año o de aquí a un año ¿qué debo haber hecho? ¿qué debe haber pasado para que mi incorporación esté satisfecho si haya sido un éxito? y otra final que también es muy interesante que es la de ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? porque es un error en vía porque está bien comunicarte con la gente que te ha hecho la entrevista a posteriori pero ni antes ni después o sea sí por eso lo de ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? no hay que ni que interrumpir ni que ni que dejar pasar demasiado tiempo para enviar un correo una llamada de cómo va el proceso en el momento adecuado estas tres yo os recomendaría ¿cuáles son los tres principales retos para esta posición? ¿cómo qué va a medir que esta incorporación haya sido un éxito en función de qué de aquí a medio año y ya sé ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? en la selección pero no dejéis sin contestar esta sin contestar esta pregunta porque es fundamental ¿alguna más? espera que le doy paso a Dara tengo aquí una pregunta ¿hay espacio para extranjeros que no tienen experiencia en España? por supuesto por supuesto o sea la pandemia tiene millones de cosas iniciativas la primera son las pérdidas humanas pero podéis trabajar en cualquier momento durmiendo en cualquier lugar para cualquier empresa y ahora el lado es por supuesto de hecho ahora en los procesos de selección ninguno es casi ninguno y los puestos trabajos y los puestos de trabajo porque hay gente que habla de temas políticos porque hay gente que habla de recursos humanos hay gente que habla de marketing hay una cosa que es temas resultados que afectan a todos los sectores más que decir este tema siempre triunfa que sí que hay alguno más que eso es el algunos me estoy escuchando ¿qué he hecho? me estoy volviendo hay algún lo que sí que hay es formas de introducir los temas tres conceptos sencillos antes de abordar el contenido uno es comenzar con una pregunta típica ¿sabías que te has planteado alguna vez o cómo fue tu último proceso? empezar con una pregunta eso siempre va bien otra cosa que funciona muy bien es comenzar con un dato los datos a todo el mundo nos encuentran los datos el 47% de las personas que o las empresas el 30% de las empresas o el 25% de la fuerza del empleo empezar con un dato incita a que la gente lea y una cosa que funciona estupenda bien estupendamente bien a la hora de organizar la información es utilizar listas tres errores tres pasos a seguir para cuatro errores a evitar los cinco cinco pasos para conseguir no sé qué las cuatro reglas fundamentales de no sé qué las listas nos encantan las listas y la gente inmediatamente se va a mirar los tres los cuatro los cinco puntos esos tres una pregunta un dato una lista yo es un consejo para comenzar una publicación insisto y acabar con una llamada a la acción lo importante es que la gente participe que te ha parecido que sumarías esta lista que quitarías etcétera consejo a veces es si me explico es un poco más importante que genere comentarios a la hora de crear contactos y visibilidad a que sea académicamente perfecta o sea si es muy profunda si es muy densa increíble la gente se maravilla de lo inteligente que eres pero justamente por eso no comentan no participan no acaba de funcionar un poquito menos buena con calidad a entenderme un poquito menos excelsa pero que la gente participe es más importante eso ¿sí? ¿alguna más? si tienes un blog profesional será bueno para que te encuentre la empresa en sección o solo buscan perfiles en las redes sociales es muy bueno también por ejemplo es muy bueno también y por ejemplo si usas LinkedIn puedes vincular el blog que en la sección de destacados poner un enlace es muy bueno tener un blog y además el hecho de 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 publicar ya no solo por temas de empleo esto ya es consejo diría que casi personal os hace tener opinión opinión propia os crea una voz propia no ser uno más a posicionaros a tener un juicio crítico a autoconoceros a reflexionar y a tener una opinión crítica y una cosa que no me quiero que no quiero dejar que están acabando los minutos un consejo que es para mí trascendental que en todas las charlas que doy en todas las participaciones si miráis mi perfil en LinkedIn hay un montón de vídeos algo que digo que es fundamental para el empleo y para muchísimas más cosas leer la lectura fundamental imprescindible básica en los tiempos de la digitalización la información está un golpe de clic entenderla discriminarla encontrar que es relevante que no que es redundante que no es fundamental leer leer por un lado para destapar nuevos conocimientos nuevas pasiones nuevos áreas de interés y luego la capacidad de comprensión lectora y una visión humanística en los tiempos de digitalización no está alejado es imprescindible Silicon Valley ahora las startups más tecnológicas filósofos éticos lingüistas más demandados que en todas las décadas anteriores leer es fundamental no penséis que por digitalizarse por volverse más técnico el mundo estas competencias desaparecen son más importantes que nunca tener tenerlo bien claro poner el currículum en el currículum todos los puestos de trabajo aunque sean menores de un año depende 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 que estés buscando vuelvo a lo de para qué posición si estás buscando ser director de una agencia de publicidad igual poner que con 18 años estuviste 6 meses de monitor de piscina no es relevante o sea depende vuelvo a decir que hay que tener también sentido común para incluso en el mundo digital depende o sea el hecho de que dure menos de un año no hay problema porque hay muchas personas esto no es una desventaja ahora la gente cambia mucho porque participa en proyectos va saltando una empresa a otra o la empresa va mutando más que por la duración si es relevante para el objetivo que quieres conseguir cómo puede ser una ventaja tener un currículum cambiante dónde has hecho cosas que a veces dónde has hecho cosas no entiendo la pregunta cómo puede un currículum cambiante ser una ventaja la rigidez o sea no tenerlo cómo puede ser una ventaja es que no tenerlo va a ser imposible tener un un perfil rígido un currículum estándar de ahora en adelante una trayectoria muy pocos sectores va a pasar eso muy pocos pensar en lo que decíamos en principio medicina es que un médico nunca va a cambiar mentira y hay proyectos de conozco gente de robots que operarán ya se están con todas las reticencias médicas utilizando big data inteligencia artificial para diagnosticar o sea sin lo va a ser o sea lo va a ser o sea es un reto pero es apasionante todo lo que es todo lo que nos espera el mundo y no quiero decir frases de estas trascendentales pero nunca había cambiado tanto ni tan deprisa como en toda la historia previa si no tienes experiencia en lo que buscas se debe de poner o es mejor evitarlo vale si no tienes experiencia pero tienes conocimiento compártelo explica que sabes hacer explica que eres bueno en eso si quieres una oportunidad en eso muestra que estás capacitado para eso no lo podrás poner en experiencia pero lo puedes trasladar como contenido porque cuando te revisen el perfil van a mirar tu contenido y si ven que no has trabajado por lo que sea por la edad porque acabas pero eres un crack en eso tus posibilidades se van a multiplicar cómo presentar en un perfil un cambio de sector ser contable durante años y ahora querer ser profesor insisto que no quiero no responder va a ser más complicado argumentar en un currículum que durante 30 años no has cambiado de posición va a ser mucho más difícil argumentar eso que argumentar los cambios ¿alguna más? pues si no os invito si alguien se ha quedado con ganas de más algunos será de menos si alguno se ha quedado con ganas de más si ponéis Javier Corral LinkedIn veréis mi perfil agregarme preguntarme lo que queráis que a mí me encanta ¿vale? o sea ¿ayuda a tener LinkedIn en más de un idioma? depende ¿qué estás buscando? no quiero poner ejemplos tontos pero si estás buscando trabajar de de Camalero Móstoles pues igual no tiene sentido que pongas tu perfil en inglés o tu sector específico o tu área es en función del objetivo si tu objetivo es una empresa tecnológica a nivel internacional remoto pues igual sí que tiene sentido o sea no es ni bueno ni malo hay gente que lo tiene y hay gente que no lo que tienes que pensar es a quién va dirigido qué es lo que buscas si ese sector se mueve en inglés o esa posición ponlo en inglés si no ponlo en castellano o en el idioma que corresponda ¿habrá un modelo que se pueda mostrar? no entiendo la pregunta insisto lo que os animo es si queréis que os pongáis en contacto conmigo a través de LinkedIn y también me comentéis vuestras vuestra situación y os aconsejo que a mí me encanta ¿vale? pues contacto con Patricia pues muchas gracias a ti porque me alegro que te haya gustado pues nada chicos y chicas espero que os lo hayáis pasado bien y nada espero que podamos estar en contacto y los que estéis en búsqueda de empleo mucho ánimo y mucha suerte venga hasta luego conmigo conmigo Gracias.